Hola a todos, bueno pues aquí estamos en un nuevo capítulo de los Sims Los Sims Estamos muy disgustados ¿Por qué? Porque habéis dicho que mermelada ¿Le habéis dicho tantas cosas a mermelada? Pobrecita mermis Habéis dicho que es fea Que es fea, que tiene hocico de no sé qué Voy a decirles a todos que van para casa Madre mía, todo lo que le habéis dicho a la pobre mermelada Bueno, algunos decían que sí que es Que sí que es guapa ¿Vale? Pero muy poca gente Todos los demás estabais diciendo que mermelada habría que matarla Y aparte Y no quieren ni que hagamos crecer A fresa y a cacahuete Pero tienen que crecer Para que se vayan de casa y nos dejen vivir Y que se casen y hagan sus cosas Y tengan bebés y que seamos abuelos Con el niño gótico, no El niño gótico, no ¿Habrá crecido el niño gótico? O menos Yo ese lo reconozco, eh Yo creo que Ese se me ha quedado su casa Desde que le pegó al osito de las chicas Yo lo tengo aquí Aquí, pero aquí me tiro Aquí, aquí, ese hijo de puto Vamos a hacer Vamos a cambiar a mermis Para que se agua Sí, sí, cámbiala, cámbiala Vamos a intentar arriesgarla Pero yo la... El caso es que yo no la veo fea, mírala O sea Cambiar así Le decían que tenía cara de caballo Hombre, tiene la cara un poco larga, ¿no? Sí Pero porque ha salido a ti Pero yo no soy así, a ver Hombre A ver Vamos a ponerle sus gafitas Seguro que así es más monis Un poquito de cara de... Cállate, eh ¿Qué dices? Es que se nos ha actualizado los Sims Mírala, yo la veo guapa, tío Mírala, los morritos que tiene de su padre Bueno Bueno, podría tener otra carita, ¿sabes? Pero es... Mírala, los morrazos ¡Mírala, los morrazos de negra que tiene, tío! Pero mi hija es china Al principio era negra Y ahora es china Cacho, tú me has puesto los cuernos, eh Dios mío, de mi vida y corazón Cómo la dejes Mira, ponle el pelito ¿Cómo? ¿Ese? Sí, un pelito bonito Así, así A ver, vamos a ponerle gafitas Que seguro que cambia de aspecto Ponle sus gafitas Pobrecita Uy Ya no están las mismas de antes No, porque eran de niña Eran de niña, niña Niña, eran de niña Pero para decir Mira, mira qué modelo Mira qué modelo de pasarela, tío Estaba a la playa Y se llevan los chicos de calle, ¿sabes? Mira qué estudiante es ¿Cuál sí? Sí, hombre Que parezca una bruja, ¿vale? Doña Rogelia, tío ¿Me estás juntando, doña Rogelia? No ¿Estas? Sí O las de arriba, las de arriba Esas, como las mías ¿Estas? No, las de la derecha Dios mío, eso es arriba Estas Joder Arriba ¿No sabes ir abajo? Ahí Ah Pero estas no se ven Esas son de chico ¿Y esas? ¿Cuál es esta? Sí Mira, ahí está un poquito más ¿No? ¿O qué? ¿O qué? No Así Como las suyas Pero no le puedo cambiar el color Al rosa Dios mío Bueno chicos, ya sabéis que la culpa es de Alexa ¿Por mí o por qué? Yo la veo guapa, tío ¿En serio? La veo guapa No sé si es porque es mi hija Pero yo la veo guapa Es muy guapis Lo que pasa es que ha crecido muy rápido Es que yo pensaba que iba a ser un poco más mayor No 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 estar ya Madre mía Mega desarrollada, tío Ya Ay, me entran ganas de estrenudar Mira, ¿y si vas a ir embragotas por la casa? No Qué hombre Eso es fresa Fresita sí Va a ir embragotas Es Me encanta ir embragotas Porque fresita pasa de todo ¿Entiendes? Mermelada es más Ay Sí, sí Pero fresita es Nah, yo voy embragas por mi casa porque me da la gana Y al que no le gusta que no mire, ¿vale? ¿Es así? Por eso fresa es mi preferida Pero las gafas las voy a poner Hostia, ha dicho que mi preferida esta es apóstol seria Que no, Mermis Que tú también te quiero mucho Tú eres la primera Uy, no sé si se lo cree Sí, sí, se lo cree Se lo Le voy a poner las gafitas Blancas ¿Ahí? Venga, vale ¿Te gusta más? Hombre ¿Y los morritos los puedo pintar? Ah, sí, pintar sí Maquillaje Ah, claro Ahora ya es mayor Oh my god Cacho, quítale un tono de esos Algo más Así Delicado, joder ¿Dónde vas? Aquí la devora hombres, macho Mira qué guapa Sí, hombre ¿Qué ves? Entradora Ponle coloretes ¿Se puede poner coloretes? Sí Así Que le han dicho que tiene cara de caballero Pobrecita Qué malo soy, de verdad Yo no entiendo el maquillaje, ¿vale? Yo le pondría la cara de guerrera O de guerrero voodoo La veo bastante guapa, tío Madre mía, madre mía ¿Dónde vas? Que es adolescente, tío ¿Dónde vas? Va a ir a la universidad y va a decir Hola, moreno Sí, sí, eh No se le ven las orejís Ya Bueno Oh my gosh Se le sale Nah Vale, pues ya está Así va de diario Vale ¿Y lo demás? Esto es formal ¿Te gusta así de formal o qué? A ver Hombre, esto muy formal no es No es muy formal Es más sexy que formal Esto es formal ¿No? Eso es formal Digo yo Anda, no hay traje con cuerpo entero Joder Mira qué delgaica es Más que tú Sí, sí Totalmente Porque Mermiladis era muy ganijada de pequeña, ¿eh? Totalmente Mira, esto es formal My gosh ¿Dónde vas, princesa? ¡Se casa! ¡Que no! Mi hija no se casa Va a ser pura y eterna Y el que se acerque lo reviento, ¿vale? Así Vale Y le ponemos las gafitas rojas Oye, pero esas gafas están muy... Esas no son Las has cagado, bacala Eran estas Sí ¿No quieres estas? Me cago en todo lo que se menea con la Rockefeller, tío Como le pongas esas gafas a un hijo mío Yo me mudo de barrio ¡Cacho! ¿Que te gustaban estas? Tiene una cara de tonta que no se la quita, tío Con esas gafas que me estás contandín Vea Deporte ¡Ay, déjala así! ¡Que estás muy mona! ¿Así o así? ¿O así? No, que así está seando el sujetador, tío En esa ¿Así? Así, yo la veo guay Mira qué abdominales tiene la tipa, ¿eh? Está que no engorde, ¿eh? Que me voy a enfadar Cacahuete lo vamos a poner obiso ¡Pobrecito que no! ¡Cacho, todo gordo, ¿vale? ¡Ja! ¡No! ¡Se llama cacahuete! ¡Se llama cacahuete! ¡Se llama cacahuete! Tiene que llamarse cacahuete Tiene que estar gordo como un cacahuete Mira, eso está genial Y de forma le podríamos cambiar el pelito ¿Por qué? Si ese pelo es una pasada de pelazo ¿Y este? Bueno, también Mira este ¡Anda, haz pa' tu pueblo! Parece una gótica El niño gótico va a ir por ella La verdad es que tiene un poquito la cara larga Entonces parece un caballete ¡Sí! Mira, este es mi pelo Es más guapa que tú Sí No, esta tiene que ser de fresa Porque fresa es la que tiene pelo largo Mira Esta no Que parece bollera Y fresa no come almeja ¿Ahí? Come carne Come carne ¿Ah, sí? No ¿Por qué? No me gusta ese pelo Sí, hombre Cosa más fea Tronco, ¿dónde va? Con ese pelo ¡Cacho! ¿Qué? ¿Qué no? Ofu, le dejamos el suyo Que sí Ese pelo está perfecto, tío ¿No? ¿O qué? Pues venga ¿Eso que es para mimir? Sí Pues venga, mimir Adiós Pero no, en tetas no, ¿eh? Cuerpo entero No, un pijamis Ese pijamis Ese pijamis Pero esto no es un pijama, tío Yo no lo veo de pijama, esto Que sí ¿Y de qué es, hija? ¿Es un pijamita? No sé Pero su color no es ese, ¿eh? ¿Cuál es su color? Moradito De mermelada Así, de mermelada ¿Ahí? Vale Vale Esto es... ¡Oh, my God! ¿San de abajo con esas botas? No sales de casa con esas botas, niña castigada Hazlo de veres ¿Por qué? ¿Dónde va aquí la colega? Aquí con ganas de guerra Las botas son un poco feas Hombre ¡Cachorro con las botas! Que mi hija no lleva botas, tío Sí, hombre Me han ido a los borrachos del vara por ella Algo así bonito Pero si se le ponen zapatos que sean rojos Con un forme... O le vas a cambiar el vestido ¿Te gusta el vestido así? No sé ¿Esto qué era? Esto de fiesta Fiesta Hombre ¡Anda! ¿Qué vas, niña? Con un piercing en el hombro, digo Mira, ese no está mal Con un vestido así primaveral ¿Así? ¿A ti te gusta? Sí Vale ¿Zapatos? Zapatitos de dentro Aquí jugando a las muñecas Para hacer a vermela de agua, tío Hombre Niagros Niagros Y para ir a... A la plaza Hombre, ponle un bikini Pero no hay dos piezas ¿No hay bikinis? Sí que hay bikinis Tiene que haber bikinis Tiene que haber bikinis Tío, no fastidies La pobre Sí Pero tengo que ponerlo por separado Hombre Da igual Claro, tío Vende más con el traje de baño ahí No, no Pónselo bonito, ¿eh? ¿Así o así? Sí, así va Así no lo tiene marcas del bikini Mira, es Vale A conjunta Pues ya está, ¿no? Si ya no hay nada más Ah, está guapísima ahora, tío Mira ¿Así va de cada día? Sí ¿Te convence? Sí, ¿no? ¿O qué? Las gafas no me convence, tío No, ¿por qué? No sé No te molan ¿Cuál quieres? Me gustan más, más, claro Un poquito más Que mira tú ¿Ahí? Así No sé, la veo más guapa, tío Vale, pues así A lo mejor porque se parece a mis gafas O sea Loca Y alegre No, no, no No, no Pues ya está Venga, dale Acepta ahí abajo Alexa Oye, podríamos Está gorda, ¿eh? Está gorda ¿Para qué no lo puedes cambiar? Madre mía Si pareces una madre, tío Dios mío Puedo hacer ejercicio ya, ¿eh? Qué gorda estoy, tío Madre mía, tío Como has engordado así, mujer Me vas a perder Si no te cuidas Voy a ir así por la calle Si no te cuidas Me pierdes Cacho Así Madre mía Si te has zampado Abuela Dios mío De mi vida y de mi corazón Colega ¿Qué tienes? ¿Tres nietos o qué? Cacho Como no te pongas a hacer ejercicio Yo me voy con la Con la astronauta, ¿eh? Yo sabía que estaba tan gorda, tío Estas obvias Normal que Cacahueta haya salido así, tío Sí, 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 totalmente Es que eso te disimula, ¿eh? Sí Es que eso te disimula Pero tú estás hermosa, hermosa, hermosa Voy a cambiarme de color Vale, vale Así, así Así Pero es que estás, madre del amor, hermosa Estoy hermosísima, ¿vale? Mira, mira Ah, también hay que tener en cuenta Que has parido tres criaturas Hombre Hombre Y les has dado el pecho a las tres Hombre Tengo unas tetazas Tienes las boobies por el ombligo Tengo unas lolas Tienes las lolas Que ni me las veo Oh my gosh Madre mía Oye, ahora ya podemos poner la mermelada Que pinte A ver cómo pinta Porque ya es artista ¿Pero es artista? ¿Seguro? O sea El microscopio o el observatorio Eso tenemos que hacerlo, tío Sí Pero hay que comprarlo Dice Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta ropa? Cacho Mira a ver Queco Que se divierta Pero ya Voy a hacer Ah Anda Sacando pecho Mira, espera Que estás hablando con mermel ¿Ya o qué? Ya Venga No te duermas, hija Primero Corre un poco Ahora Ahora de repente Te ha dado la prisa Energía Mira, ya va la nevera Ah, sí Lo arreglamos Mira este El cacahuete, macho A ver Voy a ver si puede pintarme en melada Mira, ves, ya puede Está haciendo algo la pobre De coqueteo Está coqueta Oye Uy Mira qué guapa es, tío Mira la foto Sí, sí, ahora sí, eh Ahora está guapísima Le han dicho de todo Mira qué pedazo de mujer Mírala Hombre, anda con un poco Sin estilo, ¿vale? Anda un poco con Clon, 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 clon A ver cómo pintas, hija A ver cómo pintas Pues va a hacer el mismo cuadro que yo Porque todavía no sabe pintar Cacahote está perfecto Ay, tengo que hacer los deberes Ah Hostia, si es verdad Los deberes ya de mayor, eh Sí, sí Y mi fresis No, ya está Está dormidita, ¿no? ¿Ves? Todavía no sabe pintar muy bien Ese es el mismo cuadro que hiciste tú Pinta como el papi Cacahote A ver, cacahote ¿Qué haces? No lo habrás pegado al muñeco, eh Colocar Mira, fresita, cómo duerme Pero no me molesta a tu hermana, tío ¿Qué es que eres? Sí, a colocar el alimentar ¿Para eso te sientas? Sí, el limpia Está cansado Está tan gordo que está cansado Para limpiar Corre, abraza a Dino Y juega con él Contar historias Vale, déjalo ya a Cacahote Luces automáticas Ah, vale Que eso es Y luego experimenta, ¿no? A ver si no se nos muere el chaval Ay, cómo chera Se dio en ese horio Vale El Cacahote ya Ya tiene las cosas claras Venga Mermis está pintando Bueno Poco a poco irá mejorando Pero Yo no llego de trabajar nunca, tío ¿Ya ha acabado? Ciento y pico Bueno, lo hemos ganado seis simeones Venga, hija Delgaza, hija Que estás gordísima Estás gorda O sea Está, tío Que no cabe en la cinta Madre mía Si le ponía el traje de abuela Y le venía perfecto Adiós Eso me ha impresionado, ¿eh? Yo estoy planteándome el divorcio Cállate Ahora se da una ducha energizante Cuando acabe Luego se toma algo A ver, ¿qué le pasa a mi Mermis? Cacho, que está mal Está enfadada ¿Por qué? La tengo quitada Ah, porque está haciendo los deberes Palabrotas Por ser una loca Reconcho, mis rayos Maldita sea Maldita sea Bueno, me la toca para los deberes Que tienes que ser estudiante Venga Mira, ya está un poco más delgadita, ¿no? No os lío Me habían dicho que sí que había juego de mesa y sillas Sí Que no lo vimos ¿Y tú estás en el trabajo? Joder, sí que trabajo, macho Venga, acaba ¿Qué quieres? Mermelada Intentar calmarse frente al espejo ¿Pero ya ha acabado los deberes? Sí, va a acabar en... ya ¿Ves? Vale, vale Ya terminan los deberes Ten cuidado, no lo dejes ahí Se muere de sueño Está incómoda porque está cansadita Venga, a dormir Hay algunos que han dicho que le hagamos ya una habitación separada No, no, las chicas van a dormir juntas Me da igual si son de diferente lado Me da igual, da igual Y luego tendrá que comer, ¿no? Cuando se despierte Cacho Sí, ya está a dormir ahora Ya verás que la vas a levantar No Si se lo pongo en cola Dios mío, ¿yo que estoy robando carteras por todo el mundo? Empiezan de truco ahora Oh, pues se va a ir cansadísima, ¿eh? Pues... A lo que se ha pasado la noche ¿Qué haces? Asustar a un gato A ver, Fresa entra a clase, ¿eh? Niña Fresa está durmiendo aquí como una campeona, ¿eh? Ya, ya está ¿Y Cacahuete qué? Mira, que vaya a hacer pipí ella sola Cacahuete tampoco ha dormido, ¿eh, cacho? La única lista aquí ha sido Fresa Ha dicho, haced lo que queráis Yo me voy a sobar Está vibolizada la mía Mira, ya se pone al cole Madre mía, Cacahuete está reventando ¡Malfoy! ¡Malfoy! ¡Al ojo mora! Ese será el novio de Fresa Mira, una caca como una vaca ¿Te has enterado? Pues si la que no te gusta es... ¿Cuándo empiezas del cólico? Sácala, sácala, sácala Vale, vale, corre, corre al instituto Que ya va tarde, niña Hombre Venga, hombre Mira al viejo cómo la mira, ¿has visto? Ya estoy solita en casa Puedo hacer de las mías Sí ¿Quieres dormir? Sí A dormir un rato Madre mía, tío ¿Yo cuánto estoy currando? Y luego vendes esto ¡Menos mal! A ver Mira a mi quequito Cacho ¡Fuah! Ponlo a jugar Ponlo algo a jugar Jugar un juego ¿Rápido? A lo que quieras A Deportes Venga Está fatal Madre mía Estaba asqueado de la vida Se va a morir, tío Y luego se duerme No, no, luego come No, no Dormir es más importante El babero rosa ¡Uy, fresa! ¡Uy, fresa! Que ya sabemos quién pone los baberos en esta casa No deje pasar No deje pasar ¿Quién ha sido el bebé? Que igual se acaba de ganar un amigo ¿Ves? 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 A lo mejor es ignorar algo todo Muy bien Hombre, ¿sabes por qué? Porque mermelada ya le pasó Entonces, fresa ¿Ha sabido reaccionar? Sí Venga, hijo Duerme un rato ¿Vamos a hacer otro bebé? No ¿Quién? Te llaman por teléfono, cacho Me da igual Ya no hay comida Pues a preparar Pero gourmet ¿Sí? ¡Claro! ¿Qué pasa? Cacahuete Ha vuelto de clases Su trabajo es meramente satisfactorio Muy bien A ver, ¿cuál? ¿Qué hacemos? ¿Este? Sí, venga, rápido Baja ¡Ah! ¡Gató! Ya han venido todos De verdad ¿Qué pesado eres? ¡Buah! Pobrecita mermelada, tío Anda, ves a sobar Espérate que huele peste Pero cacho También, sí, sí Que se nos va a caer Es que se va a caer Primero que duerma Aunque he hecho un poco de cante ¿Esta es su cama? Da igual Sí, esa misma Vale, a ver Caca A dormir, tío Lo siento, macho Luego, en cuanto se despierten Los deberes, cacho ¿Dónde está su comita? Ahí ¿Y Fresis? Fresis Está perfecta Se tiene una ducha Se ha ganado hasta una ducha De burbujas Tú Álex Asé Te despiertas Y te duchas arriba En el baño De los invitados Energizante Para que te sientas bien Y que cote Que duerma Ya está Ya está Sí, ya tiene energía bastante Un poco más Que coma Vale Que haga comida Ya está Vale, pues venga ya Hacer comida Ay, mía, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acaban las clases Mermelada está entre ellos Notables A lo mejor podría destacar más Mermelada Pues que haga tarea adicional A dejarla dormir, tío Que está muerta Sí Si no digo nada Digo después Ay, mía, qué madre vas a hacer Está tensa ¿Por qué? Porque Ah, porque los exámenes complicados La van a estresar Pobre fe Pobre fecita Pues yo está con burbujas, hombre Bueno, bueno Y ahora que cuando acabe este de De hacer esto Madre mía, también esto es Yo tengo un tipito Sí, sí Es que engordan rapidísimo Mira, colega, las lorzas por la espalda Madre que te parió Sí, si tú comes Que te voy a poner a hacer ejercicio Cabrón Que te vas a flipar Venga Haz el pollo ya ¿Qué pasa? No tengo que usar la verdura Vale, fresa está vacilona Dile a la mía Dile a la mía que limpie Venga, que ya estás limpia Ya estás, tío Dile a la mía que limpie Ah, que lo hace fresa No, no, no No, no Espérate Vamos a tirar el plato a la basura ¿Pero se puede? Sí ¿Ves? 50 Pues esto también Eso no se puede Eso hay que limpiarlo Sí Pues venga, limpia la fresita Que estás tú Como un cacho el nado Mira, mira, mira Oh my gosh Como de basura Venga, se ha acabado, tío No se ha acabado de cocinar ¿En serio? ¿Qué te falta? ¿La vida? Que sí, que sí Dice que está todo muy sucio, cacho Espérate Fresita Párala Que coja Coge los platos y tíralos Porque si no los va a limpiar No puedo, no puedo Pues quítale la opción Y así los deja en el suelo Pero por 50 simeones, cacho Da igual ¿Ves? Los deja ahí Y ahora tú los coges Ya está ¿Qué conde? ¿Vas a servir la comida ahí? Coge el pollo Sí, vamos con fresita Podrías decirle llamar a comer A la mía Hostia El mermelada y este es tan fatal Y mermelada de sueño Y mermelada de diversión Está la pobre asqueadísima ¿Qué has comido, no? ¿Qué hace la mía? ¡Eeeh! ¿Qué pasa? Oye, va a querer tener otro bebé Sí, sí Los dos gordos quieren comer Y beber y... Mira, fresa ¿De qué padres más o esos tengo? Es que ni me lo creo ¡Qué guapa es, fresa! Es que me la como Cacho, limpia esto Tenemos la casa hecha una Vale, pues voy con Kiko No, que haga pis El tuyo ¿Y quién te llama, cacho? Liberty Déjala, quítala ¿Quién es esa? No sé, dame No Cacho, eres muy lento No Tirar Vas a limpiar esto Y dile que guarde la comida Que si no, se va a poner mala Guardar, vale Mi Fresis, ¿qué va a hacer? Tus deberitos Venga, haz los deberes Estos dos duermen muchísimo, tío Es que lo has puesto en play normal Tarda mucho en cargarse Bueno, ¿qué has comido ya, hijo mío de mi corazón? Ya, ya, no comas más ¿Quién nos ha dado dinero? No sé Ah, ¿qué has tirado tú eso en el cubo? Ah Pésame a Vale, y una vez quemes Ya sabes Levantamiento de pesas A saco No pares Es que no pares Vale Fresita está haciendo con sus deberes Nos faltan estos dos, tío A mermelada Ponle en cola Jugar o algo Para que se divierta Porque se va a morir de asco ¿A qué pueden jugar ellos? ¿Al ordenador? Sí ¿Jugar un juego? Sí ¿Al simple sims? Sí Vale Pero también tendrá que comer y mear, tío Darse una ducha Pues va, antes de eso hay que mear Usar Después darse una ducha, ¿no? Darse una ducha Que vejiga lo tiene perfecto Lo que tiene es higiene Ah, cuanto es mi cúbota Vale, vale Que no lo había visto Y luego jugar Jugar un juego a los sims Sí Vale Creo que haga ejercicio Vale, y Alexa, ¿qué hace? Sí ¿Hablando con fresa? Pero no le interrumpas Ay, dile ayudar con los deberes ¿Se puede? Sí A ver Ayudar con los deberes Muy bien, perfecto Eso sí que está bien, ¿ves? Esto que es charla con fresa Venga, ayúdale Hostia, deberíamos de ayudarles, ¿verdad? Todos Claro Acabar Ha tenido los deberes de hoy Muy bien Pero fresa, espera, espera ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? Judith Rodríguez Es su amiguita Le voy a decir que sí Hacer tarea adicional ¿Qué quiere? Está centrada Sí Observa el cielo con el telescopio ¿Y conmigo qué quiere hacer? Conocer mejor a Alexa Pues dale a conocer mejor Ahora que haga los deberes adicionales Sí, puede hacer las dos cosas Hacerse mejores amigas Vale Yo estoy ahí dándole caña, ¿no? Dale duro Vale, energía Quizá tengamos que despertarlos ya, ¿eh? Sí Ay Dile que se duche Sí, voy Ya, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, fresa Es que eres... ¿Me das? No Me desespero contigo Cacho Ya lo tiene Ya lo tiene Pues ahora que se duche, ¿no? Ya no tiene nada que hacer ¿Y ahora qué haces? Estamos aquí todo el rato ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué tardas? ¿Qué haces? Si ya tienen cosas haciendo Callate ¿Qué haces? Cacho, ya tienen las cosas haciéndole Cacho, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Baja, gato ¿Qué haces? ¿Por qué me has dicho Dame eso si no estás haciendo nada? ¿Por qué no se va a duchar? ¿Ah? ¿Para qué te bajas entonces, hija? Mira, ya solo le falta... ¡Oh, Dios! Que la voy a ver ¡Que la voy a ver! No, 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 no ¿Qué haces? La madre que te parió ¿Qué haces? Ha dicho que el cuerpazo tiene ¿Ande vas? Porque le he dicho ir ahí Para que no... Vale, haz que se luche Esta sigue echando peste Está tensa Ahora va a jugar Se va a morir de aburrimiento Se nos muere de aburrimiento Mermelada, ¿eh? ¡Qué lenta eres, ¿no? Mira, si es que no se... No se... No se hace click Venga Cacahuete, despiértalo No, 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 no No lo pongas fuerte Despiértalo Que haga los deberes Antes de comer Que solo piensa en pizza Deberes y tarea adicional Está vacilón No, de momento creo que no tiene Sí, sí, cuando acabe eso Teresa ha hecho... Vale, vale, ya ha hecho todo Teresa está perfecta, la pobre tía ¡Ay! Pero si esta no es su amiguita Si es mayor Ya ves Se ha roto el... El jacuzzi Haga pipí, ¿no? Antes de ir Y luego tú Alexa Tienes hambre Pues cómete esto Y luego arreglas esto Y está mal toda la familia, ¿eh? Y esta... Se está divirtiendo ya Sí, pero ha hecho los deberes Yo creo que no, ¿eh? No, que está en la mesa, cacho Eso no son sus deberes, gordita Madre mía, que va a ir a clase Y no ha hecho lo de ver Pero espérate Que hasta las 8 del día siguiente Falta Sí, sí, pero tiene que dormir Ya Madre mía, que estrés de familia ¿Y tú cómo estás? Tú estás perfecto Yo estoy coqueto A ver, ponlo a hacer pesas Que corra Que así... Eh... Adelgaza más rápido, ¿sabes? Pero me gusta el culturismo Bueno Mira, está comiendo nuestra comida Hija ¿Pero quién es esa, tío? Pues la amiga que venía de Fresa ¿Pero de qué conoce a Fresa? Si tiene 200 años Creo que del... Del... Del parque ¿Qué edad tiene? La... La... La colega ¿Para qué te sirves otra cacahuete Si hay aquí, hijo? Déjalo, déjalo Que está comiendo ¿Cómo? ¿Quién no va a hacer... ¿Quién no va a hacer cacahuete? Guarda esto y guarda esto Cacho, que tampoco somos tan pobres, hija Hombre, es que si no se va a pudrir ahí la comida Para eso lo guardo O sea, lo estás quitando de la cara a la negra Como diciendo... Que no, que la negra tiene su plato Venga, ahí coge el otro también Muy bien Pero para qué te sientas Para qué te sientas Porque estás retarde ¿Qué? Ya está diversión perfecta Ala, deja de jugar ya Caga los deberes, tío Y luego... Hambre Abrir Cocino de lujo, eh Se va al aire libre Y dice Voy a hacer aquí los deberes Ven, a ver Rajando con la peña Y luego a ver si puedo hacer tareas adicionales Es que no me gusta que... Yo también tiene hambre No me gusta que mermelada... Mermelada está durmiendo ¿Fresa? Es fresa, sí ¿Y el gordito? Está... El gordito Cacahuete No tiene mucha deuda ¿Ha hecho sus deberes? ¿Ha hecho las tareas adicionales? Me he comido la cinta, ¿vale? Venga, hazlo aquí Muy bien Y luego te tienes que dormir Vale Fresis Tiene hambre Está durmiendo ahora O nada, vete Colega, vení a comer, ¿sabes? Batidos proteicos Y correr sin sudar Oh my gosh Va a comer Y luego va a dormir Venga ¿Quién? Pero hasta que no acaben los deberes ¿Tú has acabado los deberes? Venga, te falta poquito Las once de la noche, tío Y la peña aquí va avanzando Y la única que duerme es fresa Es pequeñita No, cacahuete Vale Es cacahuete Tareas adicionales No, ya no lo tiene Vale, vale, vale De acuerdo, cacahuete Seguro que quiere comer ¿Quiere dormir? Después de comer Todo lo que ha jalado Normal que quiera dormir Venga, hija Madre mía Los deberes que tiene esta Claro, está en el instituto Venga, dale Dale caña Se va a dormir Pero si no tienes comida Ay, mermelada Nos está Nos está costando, ¿eh? Yo corro dentro de una hora Cuchi A lo mejor Colócalo en el mundo Que si no luego Se te olvidarán en casa Los deberes Y luego te duermes Colocar en el mundo Eh, en el inventario Perdón ¿Ves? Cacho, mírame yo Que me voy a correr una hora Ya La mía está danzando La mía está perfecta Ah, se quiere duchar Y tú tienes hambre Y energía Más que te gusta Jugar a las casitas Cacho Teníamos que estar Haciendo cosas chulas ¿De qué? A ver, si están mal Tenemos que ponerlos bien ¿O qué? Bueno, que se apañen ellos Hombre ¿Qué haces? Ya vienes aquí a rajar, tío Venga, ya está bien Yo voy Voy a ir ¿Qué haces? Me voy a currar Ah Si te lo he dicho No me voy a currar Vale, pues tú estás Currando Mermelada Luego tiene hambre Tiene que comer Mira, ya puede preparar comida Mermelada Y la única que está avanzando Es Alexa Como siempre Pero Alexa también Que duerma No Que pinta un cuadro Antes de dormir Y ganamos dinero Lo que quieras Exacto Venga, rápido Está coqueta Venga Uy, ese cuadro No lo hemos hecho hasta ahora Ajá Venga Alerta La alerta La alerta de antivirus Se pone a probar en mitad El intento de que Cote Relatar un mensaje De correo electrónico Para un team Soy tu hermano Gemelo Y soy un príncipe Acabas de ganar El megapremio De la lotería Debería investigarlo Ignorarlo Así que con su spam ¿Qué? Ignorarlo Esas cosas hay que ignorarlas La hijo El correo electrónico Y obtiene la información De la cuenta De dos esperanzados Ganadores de la lotería En cuestión de minutos Claro, yo soy un fiera Bueno, y mañana En el directo ¿Qué hacemos? ¡Ay! ¡Qué mono! Venga, caca Venga Y ahora sí Que duerma A ver, sí Mañana en el directo ¿Qué hacemos, cacho? Matamos al niño gótico Pues no sé ¡No! Yo no me voy a matar Al niño gótico ¿Por qué? Hombre Porque ya matamos A la Eva A ver, que fresa Está despierta la tía ¿Ah, sí? Ahora sí De la mañana Tiene hambre Venga, come Pobrecita Ya se va a comer Pues déjala ¿Qué comes? ¿Son cereales? Sí ¡Ah! ¡Qué mona! Cuando la hagamos crecer ¿Cómo será? No lo sé Me da miedo Con lo guapa que es Empiezan las clases Dentro de una hora Vale, eso es mermelada Sí Levantala, levantala Que desayune, tío Ya, ya lo tiene El pollo Ya lo tiene el pollo Cacho, fíjate en la Sí, sí Luego que haga pipí ¿Y fresa qué hace? Debería de ducharse, macho Ah Me da, tío Es que es una máquina Dios mío Y luego también te das una ducha Mermelada también está sucia Sí No le da tiempo en una hora, cacho Ya Le van a decir apesta Ya, por eso No me mola A ver si da tiempo o algo, tío Venga, mea, hija mía Que te cuesta mear Es que está mirando el móvil Escúchate, corre Corre No, son las ocho Tendría que ir a clase ya Para, para A ver lo que le da tiempo Fresa se va a clase Vale, páraselo ya Que ya está en verde Corre 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 Marre mía, marre mía Este también se va a clase ¡Saca, agüete, pizza! ¡Hambre, hambre, hambre! Ahora ya has llegado, incómodo Buah, duérmete A robar cartera ¿Qué haces? Todavía sigo deseando robar cartera Mi amor, y adiós La mía piensa en un bebé Y adiós y a ver qué hacemos mañana en directo O sea, ya veremos Ya se nos ocurrirá algo Así que nada, adiós Adiós, humanos Ahora mermelada está guapa, eh Sí, está guapa Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!